vale chicos día 10 vale estamos a 24 95 de diciembre vamos a abrir el regalo regalo grande que ya sé lo que va a salir pero bueno pues lo voy a mostrar en principio esto se ha descongelado tiene tocar el varano van a lo congelado chicos varano bajo cero está guapísimo que tenéis skin skin gratis y nada chicos decirme en los comentarios que se ha tocado a vosotros y nada lo vemos siguiente adiós aquí es lo que me tocó en el regalo de ayer vale que no lo puede subir me toco estos picos no veréis ahora